Bienvenidos a canal audiovisuales de los vídeos de Misol. Hoy presentamos. Gameplay Retro 2 Box, Hocus Pocus. Juego de acción, se introduce Retorno de las Brujas, un joven mago. Quiere formar parte del Consejo de Magos y él también le gustaría casarse con la hermosa Popopa. Con el fin de hacer esto, tendrá que enfrentarse a muchos peligros y recoger los cristales mágicos. Va a controlar este joven héroe y saltar, correr y subir con él. En los niveles se encontrará con varios monstruos y pociones que podrían dar poderes especiales o recuperar la salud. Entre las grandes potencias habrá un supersalto que hará que sea posible para descubrir nuevas áreas. El disparo de láser es mejor para los de ataque. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.